¡Hola! Especial super aterrador de Kuromi parte 2 Previamente Objetos voladores no identificados han iluminado nuestro cielo nocturno Testigos y nuestro experto local nos dan su opinión ¡Eso no puede ser verdad! Les presento mi nuevo programa de investigación, Kuromi Lo explica todo En nuestra última actualización nos adentramos bajo tierra Encontraremos objetos voladores no identificados o hallaremos algo más misterioso Quédense con nosotros para saber más sobre el tema ¡Y ustedes dos, muévanse! Siento como si alguien nos estuviera mirando ¿Verdad? ¡Mira todas estas vistas! No, me refiero a que hay algo ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! ¡Es solo una vieja cubeta! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Hey! ¡Calma! ¡Pochi ya está bastante nervioso! ¡Vas, Maru! ¡Qué alegría verte, amigo! ¡Ah! ¡Todo va a salir bien ahora! ¡Ya todo iba bien antes de que apareciera el experto! ¿De quién fue la idea de que vinieras aquí? ¿Ustedes tres y un viejo túnel? ¿Acaso no puedo buscar a mis amigos? ¡Oh! ¡Ese es tan dulce! ¡Oigan! Si es por aparecer en lo desconocido sepan que lo hice solo por el helado gratis Les dije a los camarógrafos que te entrevistaron a ti ¡La verdadera experta! ¡Ah! ¿Apareciste ahí? ¡Seguro me lo perdí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que seguir filmando! ¡Nos puedes acompañar si gustas! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Amigos! ¡Estamos en lo profundo del túnel! ¡Veo! ¡Veo! ¡Una luz en aquella esquina! ¡En esta zona se sienten unas vibraciones armónicas! ¿Acaso estamos por descubrir algo de dimensiones galácticas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Wow! ¡Es intenso! ¡Ah! ¡Kuromi! ¡Mira! ¡Oh! ¿Todo este tiempo tuve la razón? ¡Sí! ¡Siempre tuve la razón! ¡Miren qué hermoso! ¡Es un ovni de verdad! ¡Esto estaba en el espacio! ¡Y ahora está aquí con nosotros! ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Hay algo allá! ¡Muchas cosas! ¡Ah! 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 ¡Los apareceron los marcianos! ¡Ah! ¡Eso no se ve todos los días! ¡Ah! ¡Ah! Amigos! ¡esto es! ¡Completamente! ¡Asesombroso! ¡No! ¡Es una! ¡Completa Locura! Continuará! ¡Suscríbete y activa notificaciones para que no se pierdan nuestra próxima aventura! ¡Adiós!